El reino de los seres vivos El reino de los seres vivos El reino de los seres vivos Los protozoos viven en el agua, en el suelo O en otros organismos, en el suelo Causando enfermedades como tuberculosis, helicobacter, tripanosoma, brucelli Las algas viven en mares, ríos, forman partes del planto marino o fijas a las rocas El reino de los hongos y las levaduras Algunos hongos se conocen como setas Son organismos pluricelulares Los hongos y las levaduras son unicelulares Les gustan los lugares húmedos Descomponen la materia orgánica Los seres muertos Las levaduras a su vez son muy importantes En la industria alimenticia con levaduras Se fabrica el pan y cerveza Reino animal Es el más amplio de todos Pertenece tanto a los animales vertebrados e invertebrados Son eucariotas pluricelulares Poseen núcleos en el interior de las células Respiran el oxígeno Produce por las plantas No fabrican su propio alimento Su alimentación puede ser Herbívoros, carnívoros, omnívoros, insectívoros, destrívoros o parásitos Reino de las plantas Formado por todas las plantas que habitan en la tierra Son pluricelulares Capaces de fabricar su propio alimento Por el proceso de la fotosíntesis Aporta oxígeno a la atmósfera Viven fijos a la tierra Pero responden a estímulos luminosos Y se mueven hacia ellos ligeramente Muchas gracias Chao